Figueroa, el comandador de la ciudad, sigue al frente, el cuadro contable de finales de la ciudad, ¡Futura! ¡Gol! Mirada, fija en la pantalla de Telefica de Portes, porque cayó el gol, buen servicio de palazos para Velázquez. Toma el capitán, toca el palo mayor, y el balón al fondo, al fondo del marco del guardameta, París Montragón. La posesión, el balón, García, buena jugada de Oscar, sale milibrado, después el centro, Tyson Núñez, amplía bien por la izquierda, Honduras, en la pinta, llegó el balón de... ¡Gol! 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 ¡37 minutos! ¡Sale rápido, Honduras! ¡Velázquez en la pinta y el balón al fondo! ¡Al fondo del marco del guardameta, París Montragón! ¡Le da vuelta al marcador, Honduras 2! ¡Colombia 1! ¡Vive la pasión de... Y ahora viene Honduras con este balón filtrado, va a ser el empate... ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Vílder Velázquez, su majestad, el gol! ¡Otra vez! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Azo, azo, azo! ¡Qué bien! Ahora con el ángulo más cerrado, hace un recorte importantísimo para quitarse la marca. ¡Golazo! ¡Golazo!